Hoy os presento el poliacrilato de sodio. Se trata de un polímero superabsorbente capaz de retener 500 veces su masa en agua. Es un hidrogel con grupos hidrofílicos capaces de unirse a las moléculas de agua. Tiene muchas aplicaciones desde los pañales superabsorbentes hasta para efectos de cine de nieve artificial o en agricultura y jardinería para suministrar lentamente agua a las plantas. Aunque en este último caso es preferible el poliacrilato de potasio, puesto que el potasio es un fertilizante. Estos productos y muchos más los podéis encontrar en alquera.com. Voy a poner tres cucharaditas de poliacrilato de sodio en este vaso y le añado agua. Y esperamos a ver qué ocurre. Aquí lo tenemos. Superabsorbente. Tengo esta otra versión que está especialmente preparada para hacer nieve artificial. Observad que rápido se ha formado. Voy a poner más agua. Y aquí tenemos la nieve artificial. Podemos recuperar el polvo deshidratándolo, por ejemplo, poniéndolo encima de un radiador. También podríamos hacer con un calcetín viejo una bolsa que sirva para dosificar el agua para regar plantas. Meto dentro del calcetín unas cucharaditas de poliacrilato de sodio. Voy a poner seis o siete. Le ato un nudo. Y ahora le echo agua. Y un poco más. Vamos como si fuera un pañal superabsorbente. Observad cómo va tragando el agua. Parece un auténtico desagüe. Se traga toda el agua. Ha absorbido toda. Vamos a ponerle sin miedo. La que sobre, pues quedará en la bandeja. Ya empieza a aparecer una morcilla. Y aquí tenemos ya nuestro calcetín regador. Se coloca en una maceta y nos podemos ir de vacaciones. Voy a poner en un vidrio de reloj un poco de poliacrilato de sodio y en el otro un poco de poliacrilato de sodio, pero en forma de nieve artificial. ¡Gracias! Bien, nieve, vida. Malvolio, fuera de aquí. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a don Pedro Morales, de San Arate, en Guatemala, y a su hijo, el Cachorro Junior Morales. A Arianna, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, en Ciudad de México. A Víctor Elnopal Macario y su Facultad de Química. Y a Begoña Santoro, de Madrid. Nos vemos los lunes en CienciaVit. CienciaVit.